Llegó otra y otra colombina Mira, aquí va, aquí va, aquí va Mira, aquí viene, mira aquí Son de muchas especies Fotografiendo las fotografías en el río Melés Bueno, claro, después se trabaja para grabarlo En medio de las mariposas Vale, pues, hágale Clavado, clavado Eso está muy bien, en el charco del muerto En medio de las mariposas Y esa verdejita se los perdió ya Disfrutando el río Meléndez Acá en la vitrera Este es Silo de Siris Fundación Nueva Luz Es la tarde agradable Del 24 de julio de 2016 A desespera del compañero de Kevin David Gómez El guionista de Silo de Siris